Bueno, ya hemos dicho que lastimosamente para el procurador no tiene ni el respaldo de su partido. Es una vergüenza, una aberración jurídica lo que ha hecho, no tiene el respaldo ni del Tribunal Constitucional. Ha producido un daño económico al Estado porque se le ha pagado a esa gente, seguramente se ha pagado alquileres y queremos saber cuánto se ha gastado en este show mediático, en este show barato que a los bolivianos nos ha costado caro. Según el análisis que ha hecho de las actas, el procurador señala que son 16 solamente las actas que han provocado el supuesto fraude de Estado. ¿Quiere decir que no de las 35 mil de los ciudadanos que han votado esta jornada? Bueno, no me sorprende la cifra tan baja de actas porque han destruido y han quemado las actas y la evidencia física y tecnológica. Entonces, seguramente en base a las pocas actas que ha podido recuperar, solamente 16 ha debido constatar donde había el fraude. Cuando el informe de la OEA es muy claro, habla prácticamente de que en una muestra de más o menos 4 mil actas había más de 226 llenadas por la misma persona en distintos lugares del país. Entonces, ahí está más que claro, no existe evidencia y por supuesto con lo poco que ha podido recuperar, pues ahí tenemos. La respuesta está en la pregunta, como diría algún filósofo chino por aquí.